¡Suscríbete! ¡No libre para la Academia! Está amonestado Alegre Le compra todo Lavernia a Centurión Afuera Alegre que está amonestado Que justamente fue amonestado por una falta Sobre el mismísimo Centurión El diálogo de Lavernia Las explicaciones Y quedan igualados A la hora del pelotazo final A la hora de la búsqueda desesperada Que es este instante donde comienza El apuro En Racing y en Quilmes Y es correcta La decisión del árbitro Con experiencia Tendrá que entender a Coca Que como técnico no tiene el mismo recorrido que él como jugador Se viene el tiro libre Le va a pegar esa pelota Es de 29 metros y un poquito más Se para Bowe También está Grimmie Bowe parece que le quiere dar él Se viene el tiro libre Allá va corriendo Le pegó Bowe Gol 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 Golazo de la Academia Golazo de Bowe Impresionante fierrazo De la Pantera Gustavo Bowe Racing se sube a la punta del campeonato Racing que está arriba Racing alcanza River El gol golón de Bowe Sobre el final del partido Ganará la Academia 1 a 0 a los 42 de la parte final Y se venció la resistencia de Benítez Desde un tiro formidable Magnífico de Bowe Fíjese la velocidad de la pelota Fíjese la potencia Una barrera abierta Permeable Casi que sin oposición esa barrera La pelota se fue elevando Se fue colando sobre el ángulo Nada que hacer para el arquero Y el ángel de Bowe Lo derecho que está Bowe Para la definición Para que Racing gane Un partido que merece en el final El raconto de situaciones La búsqueda de Racing Sobre todo más acentuada en el segundo tiempo Ofrece justicia con esta definición Y este tiro frontal potente de Bowe Llega a 10 goles, Gustavo Bowe No recuerdo un tiro libre de Racing Gol de tiro libre Desde Giovanni Moreno Allá por el 2011 Si no me equivoco Si no me equivoco Contra Unión Abra lateral para la Academia Se viene Klusaner Arriba Y hoy Se encontró con un arquerazo el de Quilmes Con Walter Benítez Pero debió ganarlo antes Dale Bien, vamos a la cancha, dale Bueno, uno que justamente Quebra Benítez Que es goleador en Racing Que lo lleva a la punta Gustavo ¿Cuánto vale este triunfo? Creo que vale mucho Para enfrentar ahora el partido Contra River Que está ahí arriba Pero bueno Con el triunfo hoy Lo empatamos Y estamos muy contentos Se nos hizo muy difícil El primer tiempo Pero creo que el segundo Ajustamos Y salimos a jugar Como lo habíamos planteado Y creo que el segundo tiempo Se hizo un buen partido ¿Servía para meterle presión Además a los demás? ¿Se viene la luz independiente? ¿Hay que meterle presión a River? No, no sé si presión Sabíamos que teníamos que ganar Por nosotros Para tener esta semana Tranquila Y pensar en River Que va a ser una final ¿Cuánta confianza? Gustavo Me marcabas No convertiste nunca Un gol así Patiás, lo convertís Venís de racha Venís en estado de gracia Sí, la verdad que Me tenía mucha fe La verdad que veníamos Practicando tiro libre Y siempre Siempre me gustó pegarle De una Sin que me la toque nadie No me gusta A veces pegarle mucho Por arriba la barrera Traté de buscar Pegarle fuerte Y por suerte pudo entrar Y estoy muy contento La gente te eligió Como la figura del partido En la aplicación de fútbol Para todos ¿Para qué está este racimo? Bueno, muchas gracias No, creo que está para Obviamente ahora Estamos para Para jugar mano a mano El fin de semana Que viene con River Y bueno Trataremos de hacer lo mejor Para poder dejar los tres puntos En casa Y seguir sumando Gracias Gustavo Felicitaciones Bueno, muchas gracias Déjame Mandar un saludo A mi hermano Emi Que él me dijo Que le pega afuera del área Y quería un gol De afuera del área Por suerte Hoy lo pude hacer Yo libre Y estoy muy contento Y se lo dedico para él Y para toda mi familia Y mi señor que me está mirando Gracias Gustavo Chao Hasta luego Y ahí está El grito sagrado De Gustavo El gol de la victoria De la Academia Que se sube a la punta Del campeonato ¡Gracias! 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 ¡Gracias!